hola amigos de comunidad imprenta bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les mostraremos todo lo que necesitan para iniciar un negocio de tazones o tasas personalizadas hoy hablaremos de las características que debe tener cada uno de estos artículos y de los precios que se pueden encontrar actualmente en el mercado antes de comenzar queremos dejar en claro que en comunidad imprenta no vendemos ninguno de estos productos y tampoco estamos auspiciados o patrocinados por alguna de estas marcas ahora comencemos lo primero que necesitamos para iniciar con este negocio es una impresora con sistema de tinta continua nosotros utilizamos la marca epson ya que estas impresoras cuentan con cabezales con tecnología piezoeléctrico esto consiste en que la impresión se realiza a través de pulsos eléctricos y no a través de calor como otras impresoras esto nos permitirá poder transferir posteriormente la impresión hecha con tinta de sublimación a un objeto sublimable utilizando una máquina de calor las impresoras con cabezales térmicos es decir con cabezales que imprimen a través de calor no sirven para sublimar ya que sus cabezales calientan la tinta al momento de imprimir la haciendo imposible su posterior sublimación sobre otros objetos es por esto que nosotros utilizamos impresoras de esta marca para sublimar este modelo en particular es la epson l 3110 otra razón por la que elegimos esta impresora y que debes tener muy en cuenta es que esta máquina puede imprimir en papeles con un gramaje máximo de 200 gramos de grosor esto es muy importante ya que las hojas de sublimación generalmente tienen un gramaje que va desde los 100 hasta los 150 gramos de grosor si compras una impresora que no soporta este gramaje la hoja no entrará al final de este vídeo pondremos los precios de todos estos artículos el segundo artículo que necesitamos para este negocio es la hoja de sublimación no debes utilizar por ningún motivo una hoja de papel normal debe ser hoja de sublimación ya que este tipo de hojas permite ser impresa y posteriormente traspasar la tinta al objeto sublimable por medio de calor estas hojas sólo se pueden imprimir por un lado y es por esto que personalmente recomiendo las hojas de sublimación que vienen con el reverso rosado ya que es muy fácil equivocarse e imprimir sobre el lado que no sirve para sublimar en estas hojas sólo se debe imprimir sobre el lado blanco y siempre en modo espejo si quieres saber cómo configuramos las imágenes para imprimir sobre una hoja de sublimación te dejaré un vídeo acá arriba y también en la descripción el siguiente artículo que necesitamos es la cinta térmica esta cinta nos servirá para fijar la impresión al objeto que vamos a sublimar su principal característica es que soporta altas temperaturas sin derretirse evitando arruinar el trabajo sin dejar manchas y fijando firmemente nuestro diseño la tinta de sublimación estas tintas son especiales para este tipo de trabajo jamás debes utilizar tintas normales como tinta dye tinta pigmentada o tintas que vienen de fábrica junto a tu impresora la tinta de sublimación es la que nos permitirá posteriormente transferir nuestro diseño al objeto sublimable en el mercado podemos encontrar los cuatro colores que componen el cm y k como podemos ver en las imágenes tenemos el magenta el cian amarillo y el color negro también se venden los colores light cian y light magenta pero son más difíciles de encontrar es por esto que para sublimar recomendamos una impresora de cuatro tanques de tinta y no con seis tanques en este punto quiero hacer un paréntesis relacionado con las nuevas impresoras epson ya que los modelos que están lanzando al mercado vienen con un mecanismo de recarga de tinta que sólo es compatible con las boquillas de sus botellas de tintas originales como podemos ver en las imágenes lo que tuve que hacer para recargar la impresora con tinta de sublimación fue vaciar las botellas originales que venían en la caja le puse esa tinta a otra impresora que utilizo para imprimir papelería posteriormente la ve las botellas originales las deje secar muy bien y luego las rellené con la tinta de sublimación y así pude recargar la impresora sin problemas evitando derrames de tinta continuemos los tazones para sublimar para comenzar les recomiendo los tazones blancos de 11 onzas que son los más solicitados y los más fáciles de encontrar el tazón debe ser para sublimación no sirve un tazón blanco normal ya que los tazones de sublimación poseen una superficie especial recubierta con polímero que permite que la tinta de sublimación se adhiera al ser traspasada por medio de calor también les recomiendo almacenar los tazones en lugares frescos y con bajo nivel de humedad y antes de sublimar limpiarlos para sacar cualquier partícula que pueda arruinar nuestro diseño y finalmente el artículo más importante la máquina térmica para sublimar tazones esta es una máquina sublimadora horizontal de origen chino la marca es j trans pero en el mercado podemos encontrar muchas máquinas similares y aunque sean de distintas marcas su funcionamiento es el mismo ya que como estas máquinas se fabrican en grandes cantidades en la mayoría de los casos son las mismas importadoras quienes posteriormente le colocan la marca esta máquina en particular me gustó mucho ya que cuenta con controles muy amigables posee la opción de ajustar la temperatura en grados fahrenheit y en grados celsius siendo este último el que más se utiliza en hispanoamérica también cuenta con los típicos botones para ajustar el tiempo iniciar y detener el proceso y también un botón para resetear la configuración la prensa también es ajustable para ejercer una mayor presión y obtener un resultado mucho más profesional los precios de cada uno de estos productos son los siguientes la impresora epson l3110 tiene un valor actual en el mercado de 120 dólares aproximadamente la resma de 100 hojas de papel de sublimación tamaño a 4 tiene un valor de 15 dólares aproximadamente la cinta térmica de dos metros tiene un valor de 5 dólares aproximadamente las cuatro botellas de tinta de sublimación de 100 ml cada una las podemos encontrar las cuatro por 20 dólares aproximadamente los tazones de sublimación generalmente los venden por cajas de 35 unidades esta caja tiene un valor de 45 dólares aproximadamente y para finalizar la máquina sublimadora de tazones la podemos encontrar en el mercado con un valor de 110 dólares aproximadamente sumando todos estos productos nos da un total de 315 dólares aproximadamente estos precios pueden variar de acuerdo a tu país y al valor del dólar te recomendamos que antes de comprar cualquier máquina o realizar una inversión importante infórmate lo más que puedas busca asesoría profesional y cotiza muy bien si te gustó este vídeo por favor dale pulgar arriba si conoces alguna persona a la cual le puede interesar compártelo no olvides suscribirte para más contenido de comunidad de imprenta muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima